A esta hora tenemos que hacer un contacto con el Estado Huarico. Va el gobierno bolivariano a emprender acciones necesarias para acompañar a este Estado en su desarrollo. Veamos lo que ocurre. Veníte, fue el móvil que nos están dando el pase, el móvil, veníte que nos están dando el pase. Dale, dale. Francisco de Miranda, Estado Huarico, y en la unidad de producción socialista Juan Germán Rocio Nieves. Esta es una unidad de producción que cuenta con una extensión de 178 hectáreas, de las cuales se está sembrando el rubro arroz. Es importante destacar que esto es en el marco del inicio del plan de siembra y cosecha Venezuela Cultiva 2017, desde el Estado Huarico, donde en pocos minutos estaremos ofreciendo más detalles a través del recorrido que estará realizando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien además se encuentra acompañado en el día de hoy, en esta tarde en calabozo, acompañado del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, el mayor general Iván José Hidalgo Terán, comandante de la región estratégica Defensa Integral Los Llanos, el general de división Hernán Gil Barrios, comandante de la zona operativa de Defensa Integral en el estado bolivariano de Huarico, asimismo el gobernador de esta entidad de Llanera, Ramón Rodríguez Chacín, también el vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para la Finanza, Industria y Comercio, Ramón Lobo, y el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Sotelo. Es importante destacar que en el día de hoy, bueno, como pueden observar a través de las cámaras venezolanas de televisión, esta unidad de producción socialista, Juan Germán Rocio, en el municipio Francisco de Miranda, parroquia Calabozo, tiene una extensión de 178 hectáreas, de las cuales se estarán sembrando con arroz 160, la cual equivale a 5.000 kilogramos por hectáreas de este rubro, el cual va a permitir garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo venezolano, del pueblo guariqueño, produciendo desde el estado bolivariano de Huarico, una entidad, un estado productivo. En Escada también se encuentran los productores y productoras de diferentes zonas de esta entidad de Llanera, quienes hoy inician este plan de siembra y cosecha Venezuela Cultiva 2017, de mano del gobierno bolivariano, que preside Nicolás Maduro Moro en el día de hoy, en esta calurosa tarde, donde también se encuentran el Poder Popular organizado, siendo ejemplo de esta importante actividad que se está desarrollando en el día de hoy a nivel nacional, desde la entidad de Llanera. También es importante destacar que para el día de hoy se proyecta una producción estimada de maíz amarillo de 447.780 toneladas métricas, asimismo maíz blanco de 786.819 toneladas métricas, soya, sorgo, diferentes rubros que permiten garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, desde acá, desde el territorio guariqueño. Esto también, el rubro del arroz invierno 2017, para un total de 179.216 toneladas métricas, es la producción estimada de este rubro, para un total de todos los rubros mencionados, como maíz, maíz amarillo, maíz blanco, soya, sorgo, arroz, pasto, forraje, todo esto de un total de 2.782.759 toneladas métricas. Esto es producción para el pueblo, desde el estado bolivariano de Huarico, los productores, los trabajadores del campo, los campesinos, quienes desde acá de la mano, con el gobierno bolivariano, también recibirán en el día de hoy créditos e insumos para seguir fortaleciendo el trabajo productivo desde esta entidad de Llanera, así también serán beneficiados otros estados del país, y por supuesto, tomar en cuenta lo que ha sido ese trabajo de mano a mano, de parte de los consejos comunales, del poder popular organizado, del pueblo campesino, que hoy se siente feliz por este plan de siembra y cosecha que inicia desde el estado bolivariano de Huarico. Bien, ya en estos momentos, hace llegada el presidente Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, tierras huariqueñas, acá en Calabozo, específicamente nos encontramos en la empresa socialista de riego Río Huarico, y la unidad de producción Juan Germán Rocio. Esto se encuentra ubicado en la parcela 191 de Calabozo, municipio Francisco de Miranda. Es importante también destacar que esto forma parte de ese arduo trabajo que viene realizando el gobierno bolivariano, de la mano con los productores, de la mano con estos trabajadores del campo, quienes hoy desde acá garantizan la producción de estos rubros, y sobre todo este rubro específico como lo es el arroz, para el consumo de todos los venezolanos y las venezolanas, y así garantizar y fortalecer la gran misión de los crecimientos soberanos en esta entidad de Llanera. También es importante destacar la presencia de niños, quienes van a estar compartiendo esta tarde de hoy con un producto cultural, donde demuestran lo que es el patrimonio de los héroes de las tierras huariqueñas, que también están abriendo a la paz. Estamos observando en pantalla la llegada del presidente a Calabozo, estado huarico. Ustedes saben que recientemente el jefe de estado reimpulsó, relanzó sus jornadas del gobierno de calle para profundizar la atención al pueblo venezolano en las más distintas áreas de acción del poder ejecutivo. Una de ellas, la más importante, es el tema de la producción en el país, la productividad en el país. Ha fijado el presidente de la República como meta que el pueblo venezolano siembre lo que consume. Se ha impulsado la agricultura urbana como uno de los vértices para alcanzar esta meta, pero en esta oportunidad estamos viendo una iniciativa para acompañar, impulsar a los productores, y en este caso productores de arroz en el campo venezolano, en el estado huarico, calabozo más concretamente. Y esta es una empresa de producción social que tiene que ver con el riego. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el estado huarico. El maíz amarillo, el maíz blanco, también la soya, el sorbo y el arroz invierno 2017. Esto forma parte de esta agenda ecológica, y se ha ido impulsando al presidente Nicolás Maduro para garantizar la seguridad alimentaria de todo el pueblo venezolano. Y desde acá queda disfrutado a día de hoy este trabajo que impulsa el gobierno bolivariano. El presidente Nicolás Maduro se ha ido impulsando a todos nuestros televidentes. A esta hora que se encuentran en el sorbano, y a través de los materiales de la televisión, nos encontramos en la empresa socialista de riego Río Huarico y la unidad de producción Juan Germán Rosollier, ubicada en la parroquia de Calabozo, en el municipio Francisco de Miranda, del estado huarico. Y también en pocos minutos vamos a conocer esas experiencias por parte de los pequeños, sumerianos, productores, también con poner quienes en el día de hoy también recibirán créditos y insumos para seguir fortaleciendo la economía productiva desde el estado bolivariano de Huarico para el resto del país, porque es desde acá donde se garantiza en el día de hoy estos son rubros para el pueblo, para la alimentación de todo este pueblo que cree en la revolución bolivariana, que garantiza esta seguridad alimentaria. También es importante destacar, como ya mencionaba, la presencia de diferentes autoridades que se encuentran acompañando el presidente constitucional y que se encuentran en la revolución bolivariana. Esta unidad de producción Juan Germán Rosollier tiene una extensión, como bien destacaba anteriormente, una extensión importante, 178 hectáreas, de las cuales están separadas hasta la fecha con el rubro de Rosollier, 160 hectáreas. Estamos observando imágenes de la llegada del presidente de la República a la empresa socialista de riego, Río Huarico. Es una unidad de producción llamada con el nombre del héroe de la patria, Juan Germán Rocio. Va a protagonizar, va a acompañar el jefe de estado durante la tarde de hoy, la entrega de créditos e insumos para los productores del estado. Una iniciativa necesaria para impulsar precisamente la producción del estado venezolano, de esos pequeños productores del campo que ejercen esa bandera que levantó Ezequiel Zamora de tierras y hombres libres. Las tierras para quienes la trabajan, las tierras para esos pequeños productores que han dedicado su vida al campo, su sabiduría al campo venezolano. El campo venezolano ya no está más abandonado, ya no está más infértil, sino que recibe este tipo de apoyos y este tipo de iniciativas para que nuestro país abandone la cultura rentista que tanto tiempo ha estado implementada, que durante tanto tiempo abandonó los suelos tan productivos de nuestro país. Y hoy se materializa una vez más el sueño de hacer a esta patria, a estos suelos productivos. Cultivos de arroz fundamentalmente están planteados en esta zona de calabozo, estado huárico, pero también, según escuchamos el reporte, hay proyectos para la siembra y cosecha de maíz blanco y maíz amarillo, rubros fundamentales para la alimentación del venezolano, pero que además apuntan a una meta más ambiciosa, una meta que tiene que ver más con los objetivos estratégicos de la nación, que es la soberanía y la independencia alimentaria del pueblo venezolano. Una meta que trazó Hugo Chávez en su programa de gobierno desde sus primeras... Y vamos a tener una tarde de trabajo. Invito a toda Venezuela, a través de la cadena nacional de radio y televisión y de las redes sociales a participar, a incorporarse, a vincularse, a conectarse con la Venezuela positiva, con la Venezuela del trabajo. Cadena nacional de radio y televisión desde el propio corazón del huárico, corazón de Venezuela. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La Vialidad Y hoy estamos aquí, miren, en el mero centro del llano, el corazón de Venezuela, el huárico, 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 huárico. Saludo al pueblo del huárico y al pueblo del llano, hermoso, hermoso, la llegada aquí a Calabozo, junto al pueblo, y muy hermoso también. Hemos cabalgado un rato. Estamos ahora en la cosechadora con Rafael Cuenca. Este año estamos llegando a algo muy hermoso, Venezuela, querida. Estamos llegando a ser autosuficientes, soberanos en semilla para arroz. Ahorita vamos a cosechar del 40% de este arroz que vamos a cosechar, 40% va para semilla y 60% para usted, para los hogares, a través de los CLAP y a través, bueno, de la venta pública, de los alimentos. Así que estamos concentrados en la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Por ahí estaba el general en jefe, Vladimir Padrino López, jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Y por aquí, además de Rafael, mi compadre, me acompaña el comandante, coronel Castro Soteldo, bueno, quien se ha convertido en un verdadero comandante de la producción agrícola. Castro Soteldo, vamos a crecer cada vez más. productores de la patria, ya saben, estamos en una sólida alianza de crecimiento, de producción, de autoabastecimiento. Venezuela debe lograr el milagro agrícola del siglo XXI. Lo vamos a lograr, Venezuela, porque estamos empeñados, amamos nuestra patria, sabemos hacerlo y tenemos con qué. Así que le voy a pasar para que nuestro ministro, mientras yo me preparo, para iniciar la labor de cosecha automatizada, mecanizada, moderna, nuestro ministro Castro Soteldo vaya ilustrando cómo estamos cosechando la patria 2017. Por favor. Muchas gracias, compañero presidente. Un saludo a toda Venezuela, que seguramente nos está viendo el día de hoy. Estamos en uno de los cultivares que tiene la asistencia técnica del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INEA, quien ha venido trabajando en el mejoramiento de semillas, en la creación de variedades de semillas de arroz que tienen la facilidad y la posibilidad y la capacidad para que nuestros productores, una vez certificada su parcela, una vez certificados los suelos, puedan multiplicarla y puedan entonces convertir parte de esa semilla, convertirla en semilla para luego multiplicar la siembra del arroz consumo. Este año nos hemos propuesto una meta muy ambiciosa contemplando el ciclo invierno que comienza ahorita en abril y el ciclo norte verano que comenzará en octubre, una meta de 361.000 hectáreas, 361.000 hectáreas que deben producirnos un promedio de 1.804.000 toneladas de arroz paddy, arroz paddy. Este arroz paddy luego, al ser transformado por la agroindustria, nos va a generar unos 960.000 toneladas de arroz blanco suficiente para satisfacer la demanda nacional que es importante destacar que hemos pasado de ser una población que consumía 7 kilogramos de arroz promedio per cápita año a una población que con esta meta pudiera consumir 29 kilogramos per cápita año. Es decir, hemos considerado el consumo tope que la revolución bolivariana alcanzó en todos sus planes de siembra y de esa manera satisfacer la demanda nacional sin necesidad de importación de materia prima elaborada. Y por otra parte, también el día de hoy, compañero presidente, vamos a presentar al país dos nuevas variedades de semillas de arroz, variedades trabajadas con los equipos tanto de línea como de los centros de investigación del Estado a objeto de crear semillas resistentes, semillas de mucha fortaleza. Estas semillas están diseñadas especialmente para aquellos suelos que tienen niveles de acidez muy altos y que tienen poca agua, como es el caso de alguna zona de acá del Huarico. Hoy estamos en una de las zonas más hermosas y productivas del Huarico, Banco de San Pedro. Banco de San Pedro en una parcela que es parte de nuestra empresa Sistema de Riego Río Huarico que junto con la empresa que usted creó Corporación Venezolana de Desarrollo Agrícola del Agro administra y gestiona este previo que está acá. Así que esta semilla, presidente, está garantizada para nuestros productores campesinos y campesinas, está garantizada para el resto de las asociaciones y para todo el que quiera sembrar arroz en nuestro país. Correcto, aquí vamos, mira, participando, aprendiendo. Rafael nos está enseñando, ya estuvimos trabajando con una máquina, pero de maíz. Ahora vamos en esta máquina cosechadora de arroz. Continuamos, bueno, la poda de toda la cosecha, esfuerzo diario, permanente. Aquí vamos cruzando a la izquierda para luego entrarle y hacer una poda totalmente alineada, pareja. Aquí vamos, pues, la más moderna tecnología, Venezuela produciendo sus alimentos. Venezuela produciendo su alimento. Aquí vamos, mira, de autobús a cosechador mecánico, pues, aquí vamos, Venezuela produciendo sus alimentos. Patria querida, saludo a todos los niños y niñas que nos ven, a toda la juventud de la patria, a los trabajadores, productores, agrícolas. Bueno, este año estamos rompiendo récord, con grandes metas de la gran misión organizándonos. Quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero agradecer a los productores del campo, pequeños, medianos, grandes. Quiero agradecer a los campesinos, a las campesinas, a los trabajadores, a las empresas socialistas, como esta empresa socialista. Tenemos que elevar nuestra producción, productividad. Nos estamos planteando metas grandes en la producción vegetal de este año, por encima de las 4.800.000 hectáreas. Sería por primera vez Venezuela, bueno, ya ocupando como debe ser para producir los alimentos de la dieta diaria y además para producir, para comenzar a exportar. También estamos iniciando asociaciones estratégicas con nuevos inversionistas internacionales en condiciones ventajosas ganar-ganar para nuestra patria. Venezuela productiva cosechando patria. Ayúdame por aquí, por favor. Bien, presidente. Ya hemos iniciado la cosecha de este primer hilo, de este primer plano que está acá. Luego, vamos a hacer la cosecha completa. es importante destacar que esta semilla, compañero presidente, luego es llevada a la planta nuestra que está acá a escasos unos 5 kilómetros de este predio, la empresa procesadora y certificadora de semillas, Rafael Aparicio, que también administran los compañeros de línea y de esa manera nosotros entonces en poco tiempo, una vez que esta semilla que sale tipo paddy se lleva al centro de procesamiento, allí se le reduce la humedad, una vez que se le reduce la humedad, allí se le hace la limpieza correspondiente y de esa limpieza correspondiente luego viene el proceso de selección, escogencia del grano y luego viene la protección con los insumos químicos que permiten que la semilla tenga bastante resistencia a las plagas, bastante resistencia a los hongos y de allí sale una semilla certificada hecha por manos patriotas como es el eslogan que tienen la consigna que tienen los trabajadores del centro de procesamiento de semillas Rafael Aparicio. Aquí estamos próximos a llegar al camión de la empresa Pedro Camejo al igual presidente que esta maquinaria es parte de la inversión que el Estado venezolano ha hecho para el campo para el mejoramiento de la producción del campo aquí vemos el ciclo completo pues la logística puesta por el Estado la producción primaria de semillas y de materia prima para el consumo luego el procesamiento de la semilla en nuestro centro de producción de semillas y posteriormente esto irá a nuestras plantas a nuestras trilladoras para que allí pueda ser convertido en arroz blanco aquí estamos haciendo la aproximación cual piloto de casa pues al camión granelero que va a recibir el producto ahí va perfecto ahí va perfecto el camión granelero que va a recibir la semilla Paddy y luego vamos a hacer la descarga la descarga de esta semilla ahí vemos pues cómo va saliendo presidente la semilla bueno y vamos viendo el fruto del trabajo del esfuerzo de la dedicación de los trabajadores los campesinos las campesinas venezolanas tenemos que empeñarnos todos los días en unir las fuerzas productivas en liberar las fuerzas productivas y a través de la gran misión abastecimiento soberano y los tres motores principales de la agenda económica bolivariana el primero de todos la agenda agroalimentaria el motor agroalimentario aquí vamos mira trabajo y más trabajo para tener patria cosechada patria próspera patria para todos aquí está lo estamos observando voy a asomarme con el permiso de Rafael vamos a asomarnos aquí aquí estamos pues la patria produciendo trabajando y nosotros construyendo una cultura una nueva cultura de la producción la productividad estamos ya en la era post petrolera el petróleo quedó atrás 2016 para atrás se podrá hablar de 100 años o más de economía petrolera rentística dependiente capitalista y del 2017 de este año en adelante tendrá que hablarse de la nueva historia la nueva época estamos construyendo la nueva historia la nueva economía la nueva época post petrolera de una economía diversificada de trabajo que tenga una sólida base en el campo ningún país llamado desarrollado en el mundo ha adquirido el desarrollo sin primero haber resuelto el tema del campo de la tierra de la producción del alimento es el centro de nuestro esfuerzo y vamos bien desde aquí le envío un saludo a los CLAP usted señora de los CLAP usted compatriota de los CLAP ustedes líderes de los CLAP líderes comunales líderes de la UVCHE hombres y mujeres honestos vean vean cómo se produce a gran escala en este hermoso llano venezolano en la hermosa tierra de Venezuela y cómo debemos nosotros todos aunque sea un granito aportar ahí en el barrio en la cuadra en la urbanización en la calle en todas las ciudades y pueblos de Venezuela bueno feliz día Venezuela 5 de abril hoy estamos recordando conmemorando 49 meses de la partida del comandante Chávez y aquí vamos batallando 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 mira aquí me traen el producto aquí me traen aquí está el fruto de nuestro esfuerzo de nuestro amor aquí está la mano de nuestro señor Jesucristo gracias Dios mío por darnos fuerza y darnos pueblo darnos fuerza Armada Nacional Bolivariana para seguir construyendo y haciendo patria bueno seguimos adelante si me ayuda un poco en esta orientación de nuestro pueblo ministro Castro Sotelo más semillas aquí para que le enseñen la cámara más semillas más tremenda semilla Juan Rosio para para el inicio de Michelle Michelle me copia me imagino que se pegó a ella una periodista ¿no? pero está hablando de alguien Ali produciendo creando la nueva cultura de productividad específicamente en este inicio del plan de siembra y cosecha Venezuela cultiva 2017 en calabozo en estos momentos como bien mencionaba anteriormente se acerca a la empresa socialista de riego río huarico y unidad de producción socialista Juan Germán Rosio el presidente Nicolás Maduro Moros acompañado del general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa quien bueno acá se encuentra también el mayor general Iván Hidalgo Terán comandante de la región estratégica de defensa integral Los Llanos el general de división Hernán Gil Barrios el comandante de la zona operativa de defensa integral en el estado huarico acompañando y bueno recibido por este hermoso pueblo huariqueño a esta tierra llanera tierra del comandante Chávez tierra invicta amorista antiimperialista y eternamente chavista orgulloso presidente Maduro huariqueño 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 de San Juan todo es un pueblo bonito que se es un pueblo presidente le dedico ¡Suscríbete al canal! Música Música ¡Viva el Presidente Maduro! ¡Viva nuestra primera competencia! ¡La camarada Silvia Flores, bienvenida! ¡A los llamados del Comandante Chávez! ¡Tierra cuariqueña, tierra invicta! ¡Nos sentimos orgullosos, Presidente! ¡Peternos aquí en esta tierra! ¡A los llamados del Comandante Chávez! ¡A los llamados del Comandante Chávez! ¡Porque yo soy tan solo un niño y lo que quiero es cantar! ¡A los llamados del Comandante Chávez! ¡A los llamados del Comandante Chávez! ¡Peternos aquí en esta tierra invicta revolucionaria! ¡A los llamados del Comandante Chávez! ¡A los llamados del Comandante Chávez! ¡Viva el Presidente S Lucamericano de Huarico! ¡Huarico, Huarico, Huarico! ¡Huarico, Huarico, Huarico! ¡Un aplauso para el pueblo del Huarico y de Venezuela! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Bueno, felices de estar aquí, en esta tierra de gracia, en esta tierra bendita, en esta tierra calurosa De batalla, de lucha, de cantos, de sueños, de esperanza Esta tierra hermosa del Huarico, el corazón, el mero centro del corazón del Llano Y el corazón de Venezuela Un gran saludo a todo el pueblo del Huarico Al gobernador, camarada, Rodríguez Chacín Al vicepresidente de la Economía, profesor Ramón Lobo, que está por aquí Al ministro de Agricultura y Tierra, el camarada Castro Soteldo, del castrismo Nieto de Cipriano Castro A nuestro general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López, también, tiene raíces huariqueñas Arpista, un buen arpista, decía el comandante Chávez Hay que verlo, dice el almirante jefe Ahí veníamos, no sé si vieron las imágenes Tendremos imágenes de apoyo Cuando llegamos, nos recibió un grupo de familia De familia, unos muchachos Con sus caballos Nos ofrecieron para cabalgar Y bueno, como Es tan bonito, ¿verdad? Venir al Llano Y sentir el Llano a caballo Cabalgando llegamos A la cosecha de arroz Que acabamos de participar Ahí llegamos Llenos de alegría De emoción Vamos a ver si consiguen Las imágenes Las imágenes Las están echando para atrás En El VHS Mira, ¿se acuerdan cuando uno tenía un VHS? En el Betamás Ahí están echando en vivo Directo están echando para atrás las imágenes Bueno, hemos venido precisamente a dar la partida A la siembra de cereales este año Del norte lluvioso Del norte Del ciclo lluvioso Estamos planteándonos grandes metas Y yo le pido desde aquí, desde el Huarico Hoy 5 de abril Abril ha empezado bien, ¿vale? Ustedes saben por qué abril ha empezado bien Porque ha empezado en batalla El pueblo venezolano está en batalla Por su dignidad Por su derecho al desarrollo Ahí veníamos cabalgando, mira Disfrutando un rato del llano Del calor, del sol En batalla estamos La batalla de la conciencia De los valores Para construir un país De valores El primer valor de todo es el trabajo Y el amor a la patria La lealtad Absoluta A la patria Los valores de la solidaridad Del amor De la lealtad Del trabajo productivo Del cristianismo En acción No solamente de En mi culpa por mi culpa Por mi culpa Y soy peor cada vez ¿Verdad? No Una gran hipocresía Fariseos e hipócritas Los llamaban, ¿no? Fariseos e hipócritas Y al que le caiga Que le chupe Fariseos e hipócritas Nosotros sí somos El pueblo de Cristo De verdad Cristianos de verdad De pura cepa De la tierra De la calle Del amor De nuestro Señor Jesucristo El Redentor No son las mejores imágenes Pero bueno Así que hemos venido A participar Ahí estaba el final De la cabalgata Mira Ahí venía con Yo con un burrito Que le pusieron cara De caballo Un ponche crema Y lo estuvieron Cabalgando tres horas Para que estuviera cansado Cuando yo llegara Yo le daba Dale Dale Y Silvia venía Cabalgando De un buen caballo Y el caballo Dio la vuelta Y le iba mordiendo La rodilla A la almirante en jefa Le metió un mordisco Hemos disfrutado La llegada Tenemos que disfrutar Cada momento de la vida Y las cosas que hacemos Hacerla de verdad De verdad De verdad Todo lo que Hagamos nosotros En la vida Hagámoslo con sinceridad Porque lo creemos Porque lo sentimos Porque lo llevamos aquí A flor de piel Y nosotros llevamos A flor de piel Un amor gigantesco Por la patria Hoy Yo las quiero también Con mucha fuerza Con mucho amor Con alborotada Mira ya está Estaba hablando de eso Mira ese afiche Del comandante Chávez Ah camarógrafo Mira ese afiche Hoy se están cumpliendo Compañero 49 meses Que partió Nuestro comandante Chávez El imperialismo Y las oligarquías Inquisidoras De América Latina No apostaban Que la revolución Se mantuviera un mes No apostaban Que se mantuviera Un año más Y 49 meses Después Cuatro años Después Tenemos que decir Aquí está La revolución Bolivariana De pie Cabalgando El tiempo histórico Agarrando Cada vez más impulso Cada vez más fuerza En el espíritu Inmortal De Hugo Chávez Fría Nuestro comandante Infinito A 49 meses Gritamos Chávez vive La patria Sigue Y sigue Y sigue Bueno Un saludo A toda Venezuela Estamos transmitiendo En cadena nacional De radio y televisión Para llevar La Venezuela De verdad La verdad De Venezuela A todos los rincones Y también Estamos transmitiendo Por Facebook Por Facebook Live Si usted tiene una cuenta De Facebook Puede conectarse Por Instagram Por Periscope Por Twitter En las cuentas Arroba Nicolás Maduro Y además Y además Muchos de ustedes Se conectan Y en la cuenta Que usted se conecta Bueno También Usted puede ver Estas jornadas De trabajo Que nos gusta Transmitir Para que el pueblo Para que el pueblo Venezolano Este bien informado No nos dejemos Desviar Del curso Principal Del esfuerzo Que debemos hacer Por nuestra patria La OEA La OEA Está bien lejos De aquí Compadre La OEA Por allá Y la patria Por acá Trabajo Y más trabajo Unión Y más unión Revolución Y más revolución Para tener Patria 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 Para todos Patria Para todas No nos dejemos Desviar Ni un segundo Y hoy Es un buen ejemplo Por ejemplo Aquí les muestro Fíjense ustedes Si nos hubiéramos Dejado desviar Hace un año Dos años Hace seis meses No tuviéramos Esta semilla Ah Esta semilla Hermosa De arroz Con la buena Noticia Buena noticia Patria Que luego De nosotros Ser dependientes Casi un 100% De la semilla Importada de arroz El año 2017 Puedo decir Venezuela Logra El autoabastecimiento De toda la semilla Estamos produciendo El 100% De la semilla Que necesitamos Para producir El arroz De nuestro pueblo Micrófono Para Castro Soteldo Para ir aquí Explicándole Castro Soteldo Y además Estamos planteándonos El autoabastecimiento Este año Con mucha organización Disciplina Del arroz Para eso Vine a este campo De arroz Para que Nos conectemos Todos los días Con la Venezuela Que produce A veces Nosotros por allá En las ciudades Principales del país Por Caracas Las más pobladas Pues Nos nos damos cuenta De cómo se trabaja La tierra En el campo En portuguesa En Huarico En Apur En Barina En Cogede Bueno y en todo El país En general A veces No vemos Y yo quiero Que todos Los venezolanos Todas las venezolanas Y los productores Y los productores Del campo Pequeño Pequeñito Mediano Grande Muy grande Privado Mixto Público Socialista Todos los productores Del campo Campesinos Campesinas De la patria Todos Nos comprometamos Casi en juramento Del corazón A hacer del año 2017 El primer año Productivo Del campo Venezolano De la era Postpetrolera El gran año Del arranque Postpetrolero Del campo ¿Qué me dice El ministro Castro Soteldo Por favor? Muchas gracias Compañero presidente Saludo Al querido hermano Ramón Rodríguez Chacín Al general Padrino Al vicepresidente Lobo También Y a todo nuestro pueblo De Venezuela Especialmente A la gente Del banco De San Pedro Que es el sitio Donde estamos ahorita Acá en Calabozo En el estado Guarico El estado Guarico Compañero Presidente Presidente Le quería confesar Algo aquí Un poco discreto Pero El estado Guarico Portuguesa Lo tenía Acoquinado En el arroz Hasta el año 2017 Hasta este año Que creo que Guarico Le va a ganar A Portuguesa Así es que Como una Maraco Es siempre El reto No te dejes Portuguesa Así que Portuguesa Mi pueblo Querido No se vaya De África Pero Portuguesa Y Guarico Presidente Tienen el peso De casi El 90% De la producción De arroz Del país Guarico Ha sido Un extraordinario Productor De arroz De alta calidad Muy bajo En metales Pesados Un arroz Limpio Un arroz Que de verdad Consume Muy poco Agroquímico Toda esta zona Que usted Seguramente Sobrevoló Cuando llegó acá En su mayoría Son cultivares De semillas De arroz Y semillas Para consumo Y Guarico Arranca En este ciclo Con una meta De 86.540 Hectáreas De arroz Que es un volumen Bastante importante Y Guarico Se crece En la siembra De arroz Es precisamente En el verano Porque ha venido Haciendo una administración A pesar de la dificultad Del sistema De riego Ha venido Haciendo una administración Del agua Bastante importante Por eso hoy Usted va a lanzar La primicia De dos nuevas Variedades De semillas Que hemos Desarrollado Con los investigadores De línea Los investigadores De los centros De investigación De nuestro De nuestro estado Para incorporar Ahora A nuestro inventario Doce variedades De arroz Y destaco esto Presidente Porque esta semilla No es semilla híbrida Es decir Esta es una semilla Esta semilla Que usted mostró Esta semilla Se puede replicar Esta no es Esa semilla Que tuvo una cosecha Y se murió No Usted replica Del cultivar Que usted cosecha Usted coge Las mejores Como esa Que usted acaba De recoger Ahorita Y esa La procesa Y la convierte En semilla Y aquí En este sector De calabozo Se ha conformado Un equipo Muy 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 estrecho Entre la corporación Del agro El instituto nacional De investigaciones agrícolas Y los campesinos Y campesinas Productores Para abastecer El 100% De la semilla Huarico El 100% De la semilla De cogedes Va a ser acá Del estado Huarico Presidente Bueno Un aplauso A los trabajadores A las trabajadoras Que hacen realidad Todos los días Este milagro Venezuela Tiene que lograr El milagro económico Del campo 33 millones De hectáreas Tenemos Cultivables De distintos Tipos de tierra Vamos a echar una conversadita Aquí Cosechando patria 33 millones De hectáreas ¿Verdad? De las cuales No hemos pasado De 3 millones De hectáreas Cultivadas ¿Por qué? Porque hace 100 años Se impuso un modelo El modelo Rentista Petrolero Y acabó Con el campo Venezolano Con la cultura Productiva Que no se No se Importa Existe O no existe Y fueron 100 años Apuñaleando La cultura Productiva De cada Pueblo De cada Estado De todo El campo Venezolano Y se Creó lo que Se llama Una agricultura De puertos Dominada Por las Mafias Importadoras Las Mafias Públicas Y privadas Privadas Y públicas Y ya Con Lo que Ha sido La caída Y el desplome Definitivo De los Precios Petroleros El año 2015 2016 Petróleo Se nos vino De 100 A 20 ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado Si hubiera estado Gobernando Un oligarca Un ADECO Un derechista Aquí en Venezuela ¿Qué hubiera pasado? Vende la patria Cierra las universidades Cierra las escuelas Le quita la salud Le quita la vivienda Le quita el derecho al trabajo A las pensiones Le hubiera quitado Todo a nuestro país Para entregarle la patria Al Fondo Monetario Internacional Esa es la verdad Por eso es que tenemos que decirle a ellos Todos los días Todos los días Hasta que bueno El cuerpo aguante más Ustedes señores oligarcas Más nunca volverán No volverán Más nunca en la vida Tomen nota Muy importante Tomen nota Fíjense ustedes Venezuela necesita Producir su riqueza Una nueva riqueza Que compense Complemente Y supere el petróleo Tenemos que tener conciencia Un pueblo con conciencia Y con fuerza de trabajo Es un pueblo Indestructible Como digo yo Indestructible Por eso todos estos eventos Todos los días Deben generar conciencia Tocar el corazón El corazón Tocarnos el corazón Todos los días Sensibilizarnos cada vez más Necesitamos crear Necesitamos crear nuestra riqueza Integral La riqueza material Que llaman ¿Verdad? Quiere decir La riqueza Para distribuirla A nuestro pueblo Necesitamos producir Todo lo que nos ponemos Los zapatos Los pantalones Los interiores Las medias Las camisas Las chaquetas Necesitamos producir Todo lo que nos comemos El arroz La caraota El pollo El arepa ¿El qué? ¿Qué decías tú? ¿El puerco? El puerco El chigüire ¿Ustedes les gusta el chigüire? ¡Sí! Deberíamos nosotros hacer un plan especial de chigüire El chigüire Que aporta proteína animal Producir todo Todo, 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 todo Producir Lo que necesitamos Para un buen transporte Venezuela lo tiene todo ¡Todo! Tenemos educación Afortunadamente Tenemos los niveles Ya hemos logrado Que el 35% De la fuerza de trabajo Que hoy tiene Venezuela Tenga rango técnico O universitario Eso no era así Hace 20 años Hace 20 años Apenas era el 7% Ahora el 35% De los trabajadores Son técnicos superiores O universitarios Y eso va subiendo Al 40 Al 50 Al 60 Al 70% Con la revolución educativa Que ha hecho la revolución bolivariana ¿Verdad? Así que Ahora La riqueza debe ser integral Como dice este buen documento Hecho por el equipo De la gran misión Abastecimiento Soberano Tenemos que construir Una poderosa riqueza espiritual De valores Aprovechemos ahora que viene La Semana Santa No solo para compartir en familia Que es bueno de por sí No solo para de repente Salir a pasear A un parque nacional A un monumento A visitar la familia Que seguramente Todos lo harán ¿Verdad? Saludo a la primera Combatiente del estado Guarico Compañera Carola Que es su público ¿Verdad? Sino aprovechar todos estos tiempos Fíjate que hemos Sido sometidos a una arremetida loca De la oligarquía Y del imperialismo Estoy seguro que el señor Los va a arrepender Y duro Con el mayor de los castigos Que es el desprecio público El rechazo del pueblo Porque mientras nosotros Estamos todos los días Trabajando Ellos todos los días Están conspirando Saboteando Haciendo daño Por eso agradezco El apoyo De verdad se los digo Yo tengo 54 años Soy un hombre Que vengo de la batalla De la calle Todos los días Estoy joven todavía 54 años Estoy joven Y lo que estoy es duro Caballero Y listo para seguir Muchos años adelante En esta batalla De la patria Maduro lo que está es Duro Mandando Como dice Burrocatire ¿No ha venido Burrocatire por ahí? ¿Dónde está Maduro? Mandando ¿Dónde está el pueblo? Mandando Hay que Nadie Hay que construir La riqueza espiritual Los valores Un pueblo de valores Es el gran brillo Que podemos mostrar al mundo Que tenemos un pueblo consciente Movilizado Organizado Que tenemos un pueblo Indestructible Y que es un pueblo Que se plantea Todos los días A través de la educación Del trabajo De la cultura Construir los valores De la honestidad De la solidaridad Del amor a la patria Del amor a la familia Del amor al futuro Todos los días Los valores De la lealtad La cooperación La bondad El patriotismo La sinceridad La sinceridad La sinceridad Las dos riquezas Que Van permitiendo Y permitirán Hacia el futuro Que Venezuela Sea una patria potencia La riqueza espiritual De un pueblo Con valores Y la riqueza Material Producto del trabajo Productivo De la construcción De todos los días De la siembra La cosecha De una Venezuela Con una economía nueva Post petrolera No dependiente En eso estamos En eso estoy Y yo pido el apoyo Porque Como dice por ahí Pues Un solo palo No hace montaña Aunque ayuda Aunque ayuda Esta es una tarea De todos y de todas Más allá De las diferencias Políticas e ideológicas La tarea De que Venezuela Sea una nación Productiva Que Venezuela Tenga sus riquezas Materiales Más allá De las riquezas Naturales Del petróleo El gas El hierro El oro Los diamantes Que ya es una riqueza Poderosa Que debe seguir Siendo palanca De inversión Para el desarrollo Venezuela debe ser Una nación Con una poderosa Economía Con poderosa Fuerzas productivas Que se vayan Desatando Y sigan Expandiéndose Del año 2017 Que como lo dije El año pasado Y ya empezamos A ver que es así El año 2017 Es el primer año De una nueva Historia económica De Venezuela La historia De la Venezuela Postpetrolera Estamos viviendo Tiempos de historia Estamos construyendo Historia grande Yo no vengo Ni voy Ni estaré nunca En la onda De engañar Jamás al pueblo Y decirle No que el petróleo Va a subir a 100 Y vamos otra vez Al bochinche El petróleo No Yo los llamo A ustedes Al trabajo A la producción Al sacrificio A la lucha A la construcción Entre todos A la unión De la voluntad Nacional De las mujeres Que gritan Trabajan Sufren Lloran Y aman De la mujer Venezolana Bueno Fíjense ustedes Tomen nota De UNES Universidad Nacional Rómulo Gallego Como que ganó Ramos Alú Lo que le metimos Fue una pela A la derecha En las elecciones De la Universidad Rómulo Gallego Como le vamos A meter una pela En las elecciones Del año 2018 Vamos a prepararnos Para la victoria Más grande De la historia Política de Venezuela Año 2018 Miren por ahí Vi a un amigo Mío Por ahí Santiago Roja Que se prepare Santiago Roja Santiago Roja Vino vestido De morado Aparece el nazareno Ya está listo Para la semana Santa Miren Santiago Roja Tuvo tremendo Éxito Con la novela La viuda Millonaria Santiago Roja Le tocó Espantar al silbón ¿Ustedes quieren Escuchar a Santiago Roja? Santiago Roja Ya está preparado Mira vale Vamos a meterle Música A esta jornada De trabajo Desde el llano Mismo Desde el corazón Del huarico Santiago Roja Música 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 Que grite duro El pueblo de Calaboto Que aquí está Maduro Con los cantantes Huariqueños Los productores En la primera tierra Número uno Del arroz Venezolano Y mundial Ministro Cuatro Soteto Disculpe Que no lo hayan saludado Bernador Chacito Luisita Tavares De Fundacurba Cantante Con gran trayectoria Mi hija Milagro Roja Como yo era muy muchacho Tenía que hacer Todo lo que ella dijera Un día me dijo Vamos un momento al pueblo Tú vas manejando el carro Y yo voy De pasajera Como yo estaba aprendiendo Mientras al pueblo Me subí Por una acera Pero no vi Que había matado Un muchu Que estaba en estos momentos En la puerta De una tienda Ella arregló Todo aquello Con abogado Con palanca Y con moneda Y le dijo Mala Y allá se prendió La guerra Este es un niño Que yo tengo allá En la silla En la silla En la silla Y yo Cojo a un cochito Recordé claramente Lo que es mi prima Y salió El que ha muerto La muchaca Y su mamá Que Un Pumbo de Pumbo Y A su mamá Le dejó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que acompañar de la alegría de la música, del canto, de nuestra identidad. La identidad, la venezolanidad, entre uno de sus componentes fundamentales en toda la historia, es la llaneridad. La cultura del llano, el carácter del llano, la fuerza del llano, es columna y fuente de inspiración. La llaneridad. Tengamos eso claro en las universidades, en las escuelas, en los cuarteles. La llaneridad. Tenemos que impulsar con fuerza. Por ejemplo, aquí están los jefes militares. Tienen que impulsar con fuerza de las unidades militares. La integración con el pueblo, la unión cívico-militar en la cultura profunda, en la música, en la poesía, en el teatro, en la educación. La llaneridad. Es muy importante. No por casualidad, Corazón Llanero nació en Huarico, en Sarasa, Corazón Llanero. Quiero saludar al mayor general Hidalgo Terán, comandante de la región estratégica defensa integral de los llanos. Igualmente al general de división Hernán José Gil Barrios, comandante de la zona operativa La Sodi de Huarico. Al general de brigada Reyes Chirino, comandante de la zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana. Al general de brigada Morales Hernández, director de la milicia territorial. Y al coronel Arnaldo Sánchez Pérez, comandante de la Guardia del Pueblo. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del llano nació el ejército. Los próximos días vamos a conmemorar los 200 años de la batalla de San Félix. Y venimos de conmemorar los 200 años de las victorias del sur, de los llanos, de oriente. Nuestro ejército no nació de un grupo de oligarcas. No, ni jamás nuestro ejército ha tenido raíz estirpio, carácter oligárquico. No, nuestro ejército nació en los llanos. Nuestros soldados y nuestros jefes vienen de ese llano, de ese oriente, de ese sur, de ese pueblo. Ahí están nuestras raíces, en el carácter de nuestra Fuerza Armada. Al buscar el carácter profundo de la Fuerza Armada, hay que buscarla en ese hombre y esa mujer de a pie. Que se fueron a transitar 8 mil kilómetros a llegar a los más altos montes y montañas de Sudamérica, Junina y Acuch. Hay que verles la cara, como nuestros abuelos llegaron. Y hoy podemos entenderlo mejor. Nuestros abuelos fueron capaces de hacer la proeza de Boyacá, Pichincha, Bomboná, Junín y Ayacucho, porque estaban llenos de la fuerza y de amor indestructible de la patria venezolana, de esta raíz profunda de lo que somos nosotros y de lo que venimos siendo. Estaba diciendo, es algo importante. 33 millones, anoten ustedes, aquí en la cabecita, 33 millones de hectáreas. No es poca cosa. De los cuales, hemos llegado hasta 3 millones de hectáreas. Chas, no le pierdas. Comandante Chávez, cuando llegó al poder político, aquel joven comandante, llegó a la presidencia con la fuerza del pueblo, encontró un millón, un millón doscientas mil hectáreas, mal aprovechada. Y empezó una tarea ardua, muy ardua, de rescate de la cultura productiva en el campo, muy difícil. Porque es como que a uno le hayan amputado, que Dios nos proteja a todos y a todas, le hayan amputado, que te digo yo, un brazo. Y después tengas que empezar otra vez a trabajar con ese brazo. Prácticamente un milagro. Nos habían amputado la cultura, el conocimiento y la fuerza de trabajo del campo, agrícola. La habían acabado, cercenado. Bueno, gigantescos contingentes de compatriotas, de seres humanos, de nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, se fueron a las ciudades, se fueron para Caracas. Ah, esas montañas caraqueñas que fueron siempre un valle irregular, lleno de montañas verdes. ¿Cómo se llenaron de gente las montañas caraqueñas, por ejemplo? ¿Cayeron de Marte? No. Llegaron de Cogedes, Portuguesa, Barinas, Trujillo, Huarico. Valencia. Las ciudades más grandes, Valencia, Maracaibo, Maracaez. Lo que fue la migración del campo a la ciudad. Y con la migración del campo a la ciudad, se destruyó toda la capacidad productiva del país. Habíamos logrado hasta 3 millones de hectáreas. Y yo puedo anunciar hoy. Claro, estas noticias positivas no las van a ver ustedes nunca, ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión de la burguesía. Tenemos que difundirlas nosotros, porque a veces somos muy dados a estar peleando con la basura de Almagro y nos olvidamos todo lo que hacemos todos los días, que hay que difundirlo, explicarlo, generar confianza, amor, cohesión, fuerza del pueblo venezolano. No nos olvidemos de eso. A veces perdemos el equilibrio y empezamos a Almagro, Almagro, Almagro. Almagro que se vaya a la basura de la historia y nosotros sigamos construyendo Venezuela. Con OEA o sin OEA, continuamos la pelea, la lucha, la construcción. Ya Almagro está derrotado. Así lo declaro, así lo decreto. Ya Almagro es polvo cósmico, basura de la historia. Almagro hizo en la OEA lo que Ramos Aluco en la Asamblea. Por eso, tanto la Asamblea como la OEA son un fraude. No perdamos el tiempo con esa gente. Cada quien tiene marcada su hora en este astral de este planeta y de esta vida. Ya a la OEA le pasó su tiempo. Ya es cuestión del devenir histórico para que la OEA termine hundiéndose en el olvido y el desprecio histórico de los pueblos. Mientras tanto, nosotros construyamos nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro país productivo, nuestro país potencia. Nuestra patria potencia. Por eso es muy importante. Yo mañana voy a buscar la prensa y hoy me voy a poner a ver todos los noticieros. Para ver cuál dice que Venezuela en el 2017 está logrando plena soberanía en la semilla del arroz que va a producir. Para ver quién lo dice. Para ver quién dice que este año vamos a ser soberanos en la producción de arroz. Vamos a ver quién lo dice. Y para ver quién dice esta noticia de la meta que vamos a lograr este año. Vamos a pasar por primera vez los 3 millones de hectáreas cultivadas. Para producir semillas, cereales, cultivos tropicales, las frutas, las hortalizas, las leguminosas, las oleoginosas, los tubérculos, los pastos, los forrajes. Y vamos a pasar de 3 millones de hectáreas productivas por primera vez en el primer año de la era postpetrolera a 4 millones 836 mil hectáreas productivas a lo largo y ancho del país. Es una meta y un reto a la vez. Meta y reto. Meta, reto y compromiso. Compromiso. Porque tenemos que meterle la lupa. Y meterle el hombro. Y trabajo para que no falle nada pues. Para que no falle los insumos, la maquinaria, la inversión. Y luego no falle las cosas que no pueden fallar. ¿Verdad aquí? No falle la vialidad. Que decía un compañero por aquí. No vaya a creer que no te escuché. Claro que te escuché. Yo no me hago el loco con nada. Yo lo escucho todo. Yo lo veo todo. Si no, no estuviera donde estoy. Yo veo, yo veo con los oídos y escucho con los ojos. Yo los veo a ustedes y les escucho la mente a toditos. Y les veo el corazón. Y sé que ustedes están poseídos por el más grande amor por esta tierra. Y quieren que Venezuela prospere. Que Venezuela avance. Que Venezuela supere sus problemas. Por eso, lo primero que voy a proceder antes de darle un pase a el profesor Aristóbulo Isturi. Vamos a darle un aplauso a Aristóbulo desde aquí, ¿vale? Aristóbulo está en Ospino, Estado portuguesa. Allá está en portuguesa Aristóbulo. Aristóbulo, hoy, va a entregar los insumos para el arranque del plan de siembra comunal, la economía comunal incorporándose a las 4.800.000 hectáreas. Pero yo voy a proceder a firmar una propuesta para que sigamos. Mire, compañero Castro Sotelo, compañero jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, general en jefe, Padrino López. Compañero ministro de Energía y Petróleo, compañero presidente de PDVSA, que me escuchan desde aquí, escuchen bien. No hay excusa. Tenemos que ajustar y lograr que los planes de asfaltado, pavimentación, arreglo de toda la vialidad agrícola funcionen cada vez mejor y superen los problemas que tenemos en la vialidad agrícola. Por eso le voy a aprobar al ministro Castro Soteldo este punto de cuenta que me solicita 3.115 millones de bolívares para entrarle al Plan Nacional de Vialidad Agrícola 2017. Aprobado. Urgente. Última hora. Aplausos. Urgente. Aquí está la firma, pues. Aquí está. Ra, 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 mis para la montaña. Aquí está Castro Sotelo. Ocúpese, preocúpese y lóbrelo. Y ejecútes, y la Fuerza Armada ahí encima. Cúmplase. Plan Nacional de Vialidad Agrícola. Inmediatamente, díganle al vicepresidente Atención, vicepresidente Tarek Vamos a dar un aplauso a Tarek, ¿vale? Desde el Guarico La esposa de Tarek Es apureña Eh, llanera, pues Así como mi esposa Doña Silita Flores también Es del llano puro de Tinaquillo Silita, Silita Ustedes no vieron como cabalgaba Esa se lleva, bueno, pues En los cachos Cabalgando Ustedes no la han visto cabalgando Candela pura, Silita Bueno Compañero Tarek, atención Aquí estoy aprobando los recursos Estoy preparado para aprobar más recursos En el desarrollo del Plan Nacional de Vialidad De este año Pero yo quiero que haya una reunión especial Que no haya falla Donde esté el presidente de PDVSA El ministro de Petróleo El presidente y jefe De la gran misión de abastecimiento soberano Y usted, querido camarada Castro Soteldo Como ministro de Agricultura Se sienten Convoquen a los gobernadores Para que los gobernadores Le metan la lupa Y allí ustedes hagan La distribución De todo el asfalto Que haga falta Porque Venezuela Tiene el asfalto necesario Para la vialidad agrícola No hay excusa No le acepten excusas A nadie Bueno camarada Vamos a darle el pase a Aristóbulo Que anda por allá por Portuguesa También a 42 centígrados A la sombra Allá está también este sol sabroso Que nos pega A mí me gusta el sol Hay gente que le tiene alergia al sol O no le gusta mucho el sol Pero a mí me gusta el sol Levanten la mano A los que les gusta el sol Sabroso el sol, ¿verdad? El sol es fuente de vida De energía De purificación Ah, Santiago Rojas Tú te pones así Cinco minutos al sol al día Cero kilómetros queda Ah Bronceado queda Santiago dice Que queda bronceado Bueno, vamos a darle el pase a Aristóbulo Allá está En el caserío Villatobar Sector Chiriguare Bajando por la autopista José Antonio Páez Vía a la planta De Tanolpe De Besa Agrícola En la parroquia La Aparición Allá en la misma parroquia Donde Santiago Rojas Hizo huir al silbón En Ospino Aristóbulo 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 Adelante Aristóbulo Buenas tardes Presidente Reciba un abrazo Bolivariano Y revolucionario Desde Ospino El corazón De portuguesa Aquí está su pueblo Presidente Este pueblo Ha acudido a su llamado Al reimpulso De la economía El poder popular Los consejos comunales Las comunas Organizadas Junto al pueblo Para incorporarse A la producción De alimentos El llamado Hecho por usted Presidente Ha sido acatado Este año Nos preparamos Para 121 mil hectáreas Por parte del poder popular Hoy Nos encontramos En Ospino Está con nosotros Nuestro gobernador El almirante Reinaldo Se encuentra con nosotros El presidente Fondaz Igualmente El presidente Saber y Trabajo Y están con nosotros Flor Ángel Córdoba De la comuna Alfa De Turén Y el compatriota Vicente Campos De la comuna Chiriguare 2006 Aquí estamos En uno de los Treinta centros De acopio Que están Distribuidos Por todo el país Como debe haberle explicado Castro Soteldo Presidente El mes de marzo En el plan de siembra Fue utilizado Fue utilizado Para el acarreo De insumo Desde los centros De producción Hasta los Centros de acopio Aquí en Ospino Está uno De los Treinta centros De acopio Donde tenemos Aquí organizado Presidente En todo el país Más de trescientos Comunas Más de ciento cincuenta Consejos comunales Y casi cuarenta mil Productores El compromiso Con la patria Y con el impulso A la economía Que usted preside En el marco De la agenda Económica Presidente Es de En los veintitrés Estados Ciento veintiún mil Hectarias Con más de diez rubros Aquí están Los insumos Este año Presidente Los insumos Llegaron a tiempo Como usted siempre dice No hay excusa Tenemos aquí Más de sesenta mil Quinientas ochenta y nueve Toneladas De fertilizantes Más de dos mil Novecientos Toneladas De semillas Distribuidos En los treinta Centros Igualmente que el Acompañamiento De la mecanización Presidente Más de trescientos Tractores Con rastra Y surcadoras Ahí se incorporó El ministerio De agricultura Y tierra PDVSA Agrícola Y también La parte Agrícola De nuestra Fuerza Armada Bolivariana De manera que Es todo el gobierno Para la producción Agrícola Aquí podemos ver Parte De estos Insumos Presidente Aquí están Todos los consejos Comunales Registrándose Haciendo el registro Aquí están Todos Tenemos una asamblea Ahora De productores Y productoras Y aquí podemos ver Como cada uno De los productores Está cumpliendo La parte Correspondiente Al registro La inversión Presidente Para lo que es El plan De siembra Comunal Supera Los noventa mil Millones De bolívares Cuestión que agradecen Con mucha alegría Y con mucha fuerza Nuestros productores Del poder popular Asimismo Está garantizado Su acompañamiento Técnico Más de mil Seiscientos Técnicos Especialistas En el área Agrícola Y en el área Pecuaria Y ciento sesenta Técnicos Especialistas En rendición De cuenta Y análisis Financiero Para acompañar A nuestros Productores Aquí podemos Observar Parte De la producción Porque este galpón Está full Para ser distribuido Ahora Desde aquí A cada uno De los productores Me gustaría Presidente Que nos acercáramos A los compatriotas De los consejos comunales Pero mientras tanto Usted vaya oyendo Algunos de los productores Florángel Córdoba De la comuna El Alfa De Turén Buenas tardes Presidente Mi nombre es Florángel Córdoba En esta oportunidad Le damos gracias Primeramente A Dios Y después A nuestro presidente A nuestros ministros Arcades Gobernadores Para que Porque puso Esa confianza En nosotros Nosotros En el otro año Tuvimos la experiencia De sembrar Mil cien hectáreas Y a este Le arrimamos A los silos Del estado Casi dos millones De kilos Este año Vamos Por tres mil Hictáreas Y pensamos Arrimárselo Todo A los silos Del estado Este Le doy Gracias Presidente Por haber confiado En nosotros Ya que usted Hace un año Y medio Nos condecoró En charcote Y nos dio Esa confianza En nosotros Y aquí estamos Presidente Respondiéndole A ese llamado Por lo tanto No lo vamos A defraudar Contribuyendo Con esa guerra Económica Que nos tiene Y contribuyendo Bueno pues Al llamado Que usted Nos ha hecho Gracias Presidente Y lo esperamos En Santa Cruz O yo Para que Vea Donde nosotros Vivimos Y que es Altamente Productivo De todos Los rubros Ahorita Estamos Cosechando Leguminosa Caraotas Y frijol Para darle Ese apoyo A todas Las ciudades Que necesiten Gracias Presidente Bueno Presidente Mientras El imperialismo Y la derecha Fascista Internacional Y sus lacayos Venezolanos Hacen esfuerzo Por desestabilizar El país Para tratar De derrocar A la revolución Aquí está El pueblo Respondiendo Movilizado Para la producción Vicente Campos De la comuna Chiriguara 2006 Buenas tardes Mi presidente Reciba Un saludo Revolucionario Nosotros Hoy los productores Acatamos El llamado Para venir A realizar La siembra Y gracias A Dios Por primera vez Acá en la zona Estamos recibiendo Los insumos A tiempo Vamos a hablar De marzo Y abril Cosa que nunca Nosotros Habíamos recibido Así que nosotros Los productores Estamos Aquí Rodilla en tierra Vamos a dar La batalla Para contrarrestar La guerra económica Que le tienen A nuestro país Señor presidente También quería Recordar A nuestro comandante Supremo Rafael Sáenz Frías Ya que hace Aproximadamente Ocho años En estas instalaciones Le entregó A los consejos Comunales A sus productores Unidades De mecanización Y hoy usted Hoy 5 de abril Estamos impulsando El plan Comunal Para que nuestros Productores Tengan ya Como sembrar En el mes de mayo Para que tengamos Una buena producción Mi comandante Y también quiero decirle Que aquí En Chiriguar Y en el estado Portuguesa No se habla mal De Chávez Nosotros amamos A Chávez Porque fue Quien nos dio La oportunidad De estado Estamos Y que sigue La revolución Viva la comuna Chiriguar 2006 Bueno presidente Es importante Que nuestro gobernador Le envíe un mensaje Presidente Chávez vive Presidente Aquí estamos Rodilla en tierra Todas las comunas Los consejos comunales Todos los productores Del campo Están listos Para dar la batalla En este ciclo de siembra Nosotros hemos Ya cerrado Todos los ciclos Administrativos Financieros De apoyo técnico De acopio de la semilla Y estamos ya Arando la tierra Para prepararnos A este próximo ciclo de invierno Más de 745 mil hectáreas Sembraremos en Portuguesa Estamos muy orgullosos De seguir avanzando Con el legado De Hugo Chávez Y con el morral De sueño De nuestro comandante Eterno Adelante presidente Bueno presidente Estamos arrancando El ciclo cerealero Arroz Maíz blanco Nomás Un aplauso A la gente Este chiriguare De Ospino Ospino De allá es el silbón No es guanarito Pero pasa mucho por Ospino De Ospino Es que nació El último hombre caballo Maizanta ¿No? El espíritu irredento Inmortal y rebelde De Maizanta Que nos acompaña Y nos bendice Siempre está con nosotros Arranque del plan De siembra comunal Bueno La economía comunal Es uno de los motores De fuerza Porque es un motor Además que Incluye al pueblo Como protagonista De un nuevo modelo Socialista Productivo De avanzada Humano Cristiano Decir comunal Es decir cristiano Si usted Alguien le pregunta ¿Qué es el concepto De economía comunal? ¿Qué es el concepto De un consejo comunal? Es vivir en Cristo Vivir en Dios Vivir con su concepto Del bien común Del trabajo común Para el bien común De la solidaridad De dar amor Al que lo necesita Ese es Cuando digo comunal Digo Cristo Cuando digo Cristo Digo socialismo Comunal Venezolano Felicitaciones Desde aquí mismo Desde el Huarico Un aplauso A todos estos consejos comunales Y bueno Cuando vayan recogiendo La cosecha Directo a los silos De los silos A la agroindustria Y de la agroindustria A los clap 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 Bueno felicidades camarada Huarico Bueno Aquí el gobernador Me ha propuesto Siempre que voy a gobierno De calle A gobierno Con el pueblo Le digo a los gobernadores Y a los jefes Y jefas de los estados Porque siempre me gusta Dejar una huella No solamente Venir a este evento Que ya es muy importante Sino poder Atender hoy Mañana Siempre Gobernador Compañero Bueno Los temas Más acuciantes De la zona donde voy O del estado Así como en Apur Ayer que le aprobé Varias inversiones En salud Vialidad Educación También Tengo tres puntos de cuenta Del gobernador Que quiero anunciar Uno tiene que ver Con el tema Económico Productivo Tema económico Productivo La otra Tiene que ver Con la construcción De viviendas Y la culminación De unos proyectos De vivienda Y en tercer lugar Que es la primera Abre la carpeta Para que vea Que es la primera Que voy a aprobar La venía estudiando Ahora Se trata De la aprobación De recursos Especiales Para la rehabilitación De la troncal Teo 15 Del tramo El Socorro Santa María Dipire Municipios El Socorro Santa María Dipire Me están solicitando Y digo Y digo para allá El Socorro Santa María De los municipios El Socorro Unos recursos Unos recursos Para invertir Compañero Castro Sotelo En la activación Productiva De la unidad De producción De pollos De engorde Del complejo Avícola del alba Del municipio Del municipio El Socorro Estado Bolivariano De Guarico Lo cual nos permitirá Producir 3 millones 150 mil Kilogramos De carne De pollo Al año Con una inversión De 7 mil 32 millones De bolívares Aprobado Urgente Aprobado De inmediato Que no haya retardo Compañero Gobernador ¿No? Aquí está Aprobado Vialidad Economía Producción Y ahora Le voy a aprobar ¿No? Unos recursos De la gran misión Vivienda Venezuela Para La culminación De las obras De urbanismo Agua potable Para terminar La primera etapa Del complejo Habitacional Hugo Chávez Frías En el municipio Juan Germán Rocío Nieves Del estado Bolivariano Ha aprobado Gran misión Vivienda Venezuela Fondo Simón Bolívar De inmediato Vivienda Y así Bueno Hay que ir Como ustedes saben Trabajando Y como dice El programa Miguel Ángel Pérez Pirela Cayendo Y corriendo Como llegamos Aquí Me dicen que hay Unos videitos Bien bonitos Cuando llegamos Y nos montamos En el Tuna Yo venía Anunciando Lo bello Que iba a ser Este evento Lo tenemos listo Vamos a compartirlo Para que lo veamos Por televisión Y además Lo guardemos Lo guindemos Se dice Por todas las redes sociales Adelante video Estamos llegando Al Huarico El corazón De la sabana Venezolana Río Huarico La empresa socialista De riego Río Huarico Fundada por Nuestro comandante Chávez Venimos a recoger Ya El récord De producción De semillas Semillas de arroz Y empezar El ciclo De siembra De los señales De nuestro país Vamos a producir Completo Estamos llegando Un récord De producción De 100% De la semilla De arroz Que necesita Venezuela Y estamos produciendo Dos nuevas variedades De semillas de arroz Llegamos a 12 variedades Venezolanas Venezolanas Produciendo el alimento Esa es la base De nuestro trabajo Construir hacia adelante Construir y producir Producir y construir Esta es la patria venezolana No solamente tierra De valientes De héroes De patriotas Y libertadores Sino tierra De grandes productores Huarico 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 Ajá Quedó bonito el video Dale pues guíndalo Guíndalo de inmediato En todas las redes sociales Y a reproducirlo Me tienes otro videito Vamos a ver Cómo quedó el video Cabalgando Cabalgando Vamos a ver O sea Ya rey Con nuestra patria En el calor profundo Del Huarico Vamos a trabajar Para producir La gran misión Abastecimiento soberano Vamos a concentrarnos Lo que resta De abril Mayo completo En la siembra Porque vamos a producir Todo aquí en Venezuela Estamos logrando Un récord Como les decía Estamos produciendo Todas las semillas Que necesitamos De arroz Y no vamos a importar Ni un dólar En semillas Ah Así debe ser Que viva el llano Venezolano Que viva Que viva La patria bolivariana Que viva Que viva Zamora Que viva El papelón Con limón Papeloncito Con limón Sin picante No está aliñado Para todos Pues mira Me dice la muchacha Ella para todos Salud Bueno Bueno ahora vamos a proceder Bajo la dirección Del ministro Castro Sotelo A entregar un conjunto De créditos Y títulos De tierra Ya este año Hemos entregado Más de un millón Seiscientas mil Hectarias En títulos De tierra Para el campesinado Y los productores De nuestra patria Yo antes de eso Quisiera Que el general En jefe Jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano También nos diera Su opinión Su orientación Y bueno Información De última hora De la gran misión Abastecimiento Soberano La gran misión Cívico-militar Para el desarrollo Del país Vamos a dar un aplauso Al general En jefe Muchas gracias Mi comandante En jefe Bueno ciertamente Aquí En el llano Venezolano Estamos viendo Prácticamente Cuatro vértices De la gran misión Abastecimiento Soberano Estamos Visibilizando El vértice De la producción Que está aquí El compañero Ministro Castro Sotelo Que está al frente De ella Hemos visto también La organización Comunal Del pueblo Para la producción Ya alcanzando 121 mil hectáreas Y su jefe De vértice Allá Al mando Del Profesor Aristóbulo Turis Hemos visto También aquí Mi comandante En jefe El vértice De la logística Oportuna Y también De la seguridad Me ha informado El comandante De la SODI Que En este marco De Acompañamiento De todo lo que es La seguridad De la cosecha De la rime De los insumos De la rime De la cosecha La aproximación De los insumos El delito Se ha reducido En un 40% Y bueno Eso es garantía Para los productores Del campo Los campesinos Para que Bueno Puedan Seguir fluyendo Todo el ciclo Todo el encadenamiento Productivo Y no se detenga Esa es la gran misión Abastecimiento Soberano Mi comandante En jefe Trabajando Todos los días En los tres Grandes motores Y para conocimiento Del pueblo De Venezuela Bueno Puedo adelantar Mi comandante Que siguiendo Sus instrucciones Ya estamos Delineando Un Por una Gran Un gran Evento Diríamos nosotros Que es La continuación De la explotación Del éxito De la gran Exposición Venezuela Potencia 2017 Allí vamos a hacer Bueno Definiendo Las estrategias De visibilizar Los actores De sustituir Las importaciones Que son todas Las estrategias Que usted ha puesto Sobre la mesa En materia económica Fortalecer Las exportaciones Pero focalizado Exactamente En los tres motores Que tienen impacto En el ser humano Que tienen impacto Directo En el pueblo Y por eso Es la razón De la existencia De la gran misión Abastecimiento Soberano Es una gran misión Mi comandante En jefe Que todos los días Está trabajando En todo el territorio Nacional Garantizando Todo el funcionamiento De los ciclos Productivos Del ciclo Distributivo Y también Que se ha compenetrado Tanto con los comités Locales De abastecimiento Y producción Así pues que Desde la gran misión Abastecimiento Soberano Estamos comprometidos En unión cívico Militar A la única Fórmula Posible De salir De este modelo Ya caduco Rentista Que usted ha dicho Que es aumentar La producción Nacional En todos los campos Y en todos los Los sectores De la economía Nacional Nosotros estamos Comprometidos Repito En unión cívico Militar A salir adelante Y aquí están Ya prácticamente Los primeros Los primeros resultados Esto es un gran esfuerzo Que hemos hecho Entre Agrofán Que es una empresa De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Corporación Venezolana de Agricultura La CBA Del Ministerio de Agricultura Y Tierra Todo eso combinado Haciendo simbiosis Para aumentar Todas las capacidades Y el músculo productivo De la nación Mi comandante jefe Muchas gracias General Padrino Y a toda La Fuerza Armada Miren la propiedad Con que la Fuerza Armada Utiliza los conceptos Del desarrollo nacional Una nueva Fuerza Armada Que es una Fuerza Armada Al servicio de verdad De los grandes intereses Del país De la patria Consustanciada Con el concepto Cívico-militar No es una Fuerza Armada De ocupación Al servicio De la oligarquía Ni del Pentágono Ni es una Fuerza Armada Antipopular No, al revés Es una Fuerza Armada De carácter popular Que se ha definido Zamorista Y decirse zamorista Es que corre en la sangre De la Fuerza Armada En su ADN El carácter cívico-militar Popular Y revolucionario Que refundó Nuestro comandante Chávez En su doctrina En su pensamiento En su estrategia La revolución militar Bolivariana Al servicio De la revolución económica De la estabilidad De la patria Y de la derrota Como le estamos propinando La derrota A la guerra De carácter No convencional Y a una de las líneas De la guerra económica Que forma parte Del sistema De guerra De carácter No convencional Todo esto Tenemos nosotros Que manejarlo bien Apropiarnos Comprenderlo Para saber Dónde estamos parados Y para hablar Y actuar Con la propiedad Que lo hace El General Padrino Con absoluta Coherencia Cohesión Y convicción Muchas gracias 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 a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por estar incorporado A las grandes tareas De la defensa Y de la seguridad Y del desarrollo Del país Bueno Compañero Castro Sotelo Ya va cayendo El sol Y la tarde Y antes de nosotros Partir Con el toque Del arpa Y el canto Del llano Vamos a entregar Un conjunto de créditos ¿Preparado el arpa? ¿Ah? ¿Están listos? Néstor Mota Mira el arpa Uno de los mejores Arpistas De todo el llano Venezolano Este joven Venezolano Dale ahí al arpa Para ver Aguarafe El arpa Néstor Mota En el bajo Por si acaso El maravilloso Luis Martínez Y en el cuatro Richard Martínez Por si acaso Agradece Agradece Millón 612 mil ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Le contó por esta ley Hago justicia Y te entrego La propiedad De tu tierra Aquí está Que Dios te bendiga Y vamos a hacer Entrega De unos créditos Presidente Al Poder Popular A través del Fondas Al compañero Ebencio Herrera Quien tiene 15 hectáreas De arroz 22 millones De bolívares Fuerte Felicidades Al compañero Cleber Calderón Que también va A cultivar arroz Este a través Del Banco Agrícola 91 millones 800 y pico de mil De bolos Ahí Junto con nuestro Gobernador del Estado Traigo el mensaje De sentir Nuestro sentimiento De amor y respeto Por la revolución Por la patria Y nuestro respeto Y admiración Al comandante Chávez Por su entrega A la causa De los pobres De los agricultores De Venezuela Y de América Gracias Un gran abrazo Muchas gracias Y a don Ramón Arturo Cornel Crédito de Agropatria Por 70 millones De bolívares Fuertes Ramón Gracias Por su entrega Del decreto suyo De pagarnos El marido 200 bolívares Que en Molaca Hasta esta fecha no se ha producido le agradezco le agradezco el favor para seguir produciendo le comprometo con eso, correcto correcto, son muy importantes cáiganle a todos esos temas bueno, así como llegamos con amor, nos vamos aún con más pasión y más fuerza en el Huarico, gracias Huarico gracias trabajadores, gracias a la juventud del Huarico gracias a la patria entera sigamos así, miren una sola fórmula para tener paz para tener patria trabajo y más trabajo amor y más amor unión y más unión para tener paz patria para todos, que viva Venezuela que viva el Huarico música maestro hasta la victoria siempre muy buenas tardes en especial a nuestro gobernador Ramón Rodríguez Chacil y en especial a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Morros que viva la paz en Venezuela que viva el Huarico y que viva la paz en el mundo o yo quiero cantar una canción de amor o yo quiero cantar con todo el corazón o yo quiero cantar mi canto más profundo cantaré por la paz la unión y la hermandad de los hombres del mundo o yo quiero cantar la unión y la hermandad de los niños del mundo o yo quiero cantar una canción de amor o yo quiero cantar con todo el corazón o yo quiero cantar mi canto más profundo cantaré por la paz la unión y la hermandad de los hombres del mundo un canto por la paz la unión y la hermandad de los niños del mundo y cantaré una canción de amor y a nuestro Redentor mi oración más sincera le pediré por la paz de esta tierra y así estaré feliz en Venezuela quiero crecer como un niño cualquiera y volar con valor mi cometa de amor y alcanzaré una estrella y cantar con fervor esa hermosa canción que aprendí allá en la escuela tres símbolos de amor y una hermosa canción mi escudo mi escudo y mi bandera una canción por la paz y un mensaje de conciencia traigo yo con mi cantar a la gente de esta fiesta olvidemos las risillas y también las diferencias y vivamos siempre unidos como lo manda la iglesia mi patria es un tricolor que es símbolo de pureza amarillo, azul y rojo y ocho estrellas de grandeza recorriremos a Bolívar cuando logra que ya está y demostremos que somos de Venezuela su herencia quiero la paz para esta tierra paz para el campo paz en la escuela quiero la paz y no la guerra paz en los pueblos y en las fronteras paz en el mundo paz en América quiero la paz paz en Venezuela yo nací en esta ribera gracias 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 por ver el video. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.